Entonces eso no es porque eso no es darle respuesta a la gente pobre, porque está dando respuesta a los que están aquí alrededor, a los que viven en la ciudad, a los que viven al lado del Super 99. Entonces nosotros, ese es el mensaje que vamos a tener que estar boqueando, que eso no le está resolviendo ningún problema a ellos. Ellos quieren el camino, carreteras, donde ellos puedan sembrar, porque ellos tienen capacidad de trabajo. No serán profesionales, pero son campesinos, son profesionales, porque conocen su trabajo. Ellos saben sembrar su yuda, sembrar su arroz, sembrar su fruta, su piña. Pero si no tienen como sacarlo de allá, la naranja, ¿qué pasa? Allá se pierde. Usted y bueno, Félix, te van a dar cuenta porque te voy a invitar, igual que a usted. Ustedes se van a dar cuenta de lo que hay allá en las montañas, frutas que se pierden. Pero acá las vendemos carísimas. Estamos haciendo un metro que vale unos cuantos millones de dólares. Ok, no me encuentro de lo que está en la ciudad. Pero por el río o lava, para los que menos tienen. Ok, la ciudad se requiere y cada vez vamos más hacia arriba, los recasielos cada vez más bonitos, y más ya los tumban para actualizar los diseños arquitectónicos nuevos, con la nueva tecnología. Pero los rayos, los rayos, los rayos campesinos, porque eso no cambia. Sí, igual. Con tres piedras robó. Y triste. Entonces, eso es un mensaje que yo, y que no le estoy diciendo la parte negativa, lo voy a poner positivo. Nada es imposible. Y si yo te le estoy diciendo que soy hijo de campesino y llegué a ser diputado, y por eso yo apoyo a José Domino. ¿Por qué? Porque ser político no es malo. Ser político bandido y maleante, eso sí es malo. Pero ser un político, pensando en bienestar de la gente que sí necesita, que no tiene quien los defienda, eso es bonito y es satisfactorio. A mí me encanta poder hacerlo. Y yo lo disfruto. Y por eso me metí al diputado ahora, yo tengo mis hijos ya tan grandes. Y hace dos años y medio atrás, yo nada más tenía dos preocupaciones. Quiero resolver los problemas de mi dos hijo y mi esposa. Y ahora tengo una cantidad enorme de hijos. Y cuando veo los rostros y me dicen, Renaud, tengo tal problema. Muchas veces quedo llorando en la oficina cuando no les puedo resolver esos problemas. Porque te toca, cuando te sensibilizan, te toca escucharlos. Y te toca ubicarte en su momento y en lo que están viviendo. Pero cuando tú te das cuenta que no les puedes resolver esos problemas, igual quedas recibiendo ese mensaje de ellos. Con unidad, cada uno acá en la comarca móvil, allá de Crescencia, Bravo, mi colega diputada. Igual una campesina se preparó, se buscó, es diputada, tiene su mérito. Pero cada uno de ustedes también tiene esa misma oportunidad y esos mismos médicos para buscar esos espacios. Al final de este camino, que es muy tormentoso, que tiene muchos baches, al final podemos encontrar una luz. Ve personas como las que están ahorita reunidas y que usted se debe a esas personas. Hace resaltar un poco más el sentir de lo que verdaderamente es un ser torridista. Que es trabajar por lo más necesitado. Eso es. Ese es el norte de lo que es en realidad. En lo muy personal, hasta como presidente de la República hemos tratado. Y la única persona política, y usted se debe sentir bastante apreciada como esta señora acá, porque a mí me ha impactado. ¿Por qué? Por la forma de expresión. Y la forma de expresión, tú te das en cuenta, que no es creada, simulada, actuada, sino que proviene de la cultura. La mayoría de nosotros nos ha gustado el discurso que ha hecho el diputado. Y yo les puedo decir personalmente, que he compartido con él varios años ya. Lo conozco y créanme que no es un discurso que inventó hace dos horas, mientras nos está esperando para ir y para allá. Que eso tenga la plena seguridad. El diputado, el diputado, siempre, es más, que lo conozco, tiene el mismo discurso. Lo ha ido renovando con lo que es los problemas actuales del país. Pero nunca perdieron el norte de un verdadero torrista y de apoyar a la gente que en verdad vale en este país. De allá del norte, comunidades difíciles de acceso. Comunidades que hay que pasar ruido, que hay que quebrar, que hay que que hablar, hablar que todo este equipo fuera, por allá para conseguir la cuesta, lo que es la vida y el campesino. Estar en la ciudad es una belleza, pero estar en el campo no es tan fácil. Pero si se, estar en la ciudad se necesita plata, ¿verdad? Y estar en el campo se necesita, es de salas de trabajar. Nosotros que somos agricultores, que nos gusta cultivar la tierra, necesitamos el apoyo de ustedes. Ustedes necesitan un candidato disfrutado, un candidato alcalde o un candidato a presidente. Un candidato a representar. Ambos nosotros nos necesitamos. Ustedes que viven a la ciudad, nosotros que vivimos en el campo, nos necesitamos. ¿En qué forma? En que la gente de acá de la ciudad, los disfrutados, o los alcaldes, o la gente que conoce más, ayudar al campo en las mejoras, como dicen, muchas necesidades. La idea, recuerdo hace como un año, que me decía, ahí Félix, yo quiero que tú vayas allá y hables con los jóvenes allá, en mi grupo, y esto que lo otro. Déjenme decirle, diputado, que cuán orgulloso me siento yo, y cuán orgulloso de ser mis compañeros, de escucharle usted en este día de hoy. El diputado Renaldo Mínguez, es de la persona que no necesita decir, yo soy te orgullista. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente que siente ese cariño hacia él, dice, ese diputado de Torreño, y que lo conoce. Retomando las palabras de José Domínguez, y escuchando la profundidad de sus discursos, me hizo recordar un libro que hablaba, en donde Omar Torreño hablaba al campesino, que él admiraba a aquel hombre, que trabajaba la tierra, y que la regaba con el sudor de su frente, dando el honor a ese campesino que trabajaba la tierra, para que cada uno de los panameños tuviese un plato de comida en su mesa. El hecho de que estemos aquí, no es casualidad. ¿Por qué? Eso muestra el grado de madurez de muchos jóvenes como ustedes, de muchas personas como ustedes, que quieran intercambiar palabras, del diputado por darnos unos minutos de su tiempo, o horas de su tiempo, muestra el grado de compromiso de parte de él, de parte de nosotros como jóvenes, de buscar y de incidir en los cambios profundos.